Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Hazlo Por Ti, mi nombre es Yelani para los que no me conocen y en el día de hoy voy a estar haciendo un video muy especial pues estaré haciéndoles un detalle a mi hijo y a su novia por su graduación. Si son seguidores de hace mucho tiempo de mi canal o del canal de K-Family sabrán que tengo tres hijos pero uno de ellos, Kendri, está a punto de graduarse, le queda menos de una semana y estoy feliz porque es un logro más en su vida pero triste al mismo tiempo porque significa que está creciendo, que es ya un adulto, que el tiempo pasa y no nos damos cuenta y ayer tenía tres niños pequeños y hoy ya Keilita está a punto de cumplir 16 y la vida como que se me pasó en un abrir y cerrar siempre cuando están pequeños pensamos que los niños pequeños que dan trabajo que ojalá crezcan y uno siempre quiere que crezcan y ahora que ya están grandes pues quisiera retroceder el tiempo y que volvieran a esa época no sé tener más tiempo con ellos o disfrutarlos más que a veces por por el mismo trabajo por el estrés que vivimos en la sociedad del trabajo, las obligaciones como adultos, se nos dificulta un poco pasar tiempo con ellos y cuando abrimos los ojos pues ya se van. Gracias a Dios tengo la bendición de que el mayor que aunque tiene 21 años o va a cumplir 21 años dentro de poco todavía está cerca de nosotros, lo estoy disfrutando y muchos dirán wow ya va para 21 y todavía vive contigo sí pues en realidad para mí y para mi esposo es una bendición ya habrá tiempo de que tome su camino pero mientras tanto me lo voy a disfrutar pero hoy les estaba contando que tengo sentimientos encontrados en el día de hoy voy a hacer algo pequeño para ellos es un detalle y quería mostrárselo pues si están en esta situación o si conocen de alguien que se gradúe si tienen algún familiar algún amigo que se va a graduar y quieren hacerle un pequeño detalle pues por eso les muestro lo que voy a hacer les cuento que no gasté mucho dinero el objetivo es no tanto el regalo material no es en lo que me estoy enfocando sino en el detalle de que tengan algo ese día que los haga recordar que un día importante aunque realmente esto no es lo que importa sino el momento lo que han logrado y es el objetivo de este pequeño vídeo en el día de hoy cómo hacer una cesta para regalo de graduación con un mínimo de gastos lo compré todo en walmart menos las tarjetas de regalo que tampoco tienen mucho es sólo un detalle porque ya les conté que el objetivo no es una ardillita el objetivo no es lo material sino con el amor que lo damos con el amor que lo preparamos para mí eso es lo importante y eso es lo que le quiero transmitir a mis hijos también que lo material se acaba pero que el esfuerzo que cada persona pone en en hacerte un regalo ya sea una tarjeta a mano ya sea una pulsita con sus propias manos no importa de dónde sea el regalo no importa el valor del regalo sino la intención con que hacemos el regalo y en este caso estoy muy orgullosa de los dos los dos se gradúan terminan una etapa para comenzar otra muchos preguntan si kendry va a ir al college qué piensa hacer cuando termine su high school y maddie también bueno en el caso de mi hijo soy partidaria y muchos estarán en desacuerdo conmigo muchos sé que será la mayoría quisiera que comentaran lo que ustedes piensan porque en realidad me gustaría saber sus pensamientos yo les expreso los míos quizás no sean los más adecuados pero es lo que pienso en estos momentos y no necesariamente pienso que la única persona que vaya a ser successful like que vaya a ser exitosa en la vida es la que va a un college y estudia si me gustaría me hubiera gustado mucho que que los tres fueran al college o por lo menos uno fuera al college pero tampoco soy parte diaria de obligar o no bueno obligar quizás no sea la palabra pero de insistir mucho en presionar a mis hijos en que vayan a un college y que estudien por seis cinco años no sé cuánto demore cada carrera que decidan hacer doctores abogados ingenieros no sé maestros cualquier carrera que decidan escoger no sé el tiempo que dure pero de que pasen todos esos años estudiando algo que ellos no sientan pasión porque lo más triste que hay en la vida es estudiar todo ese tiempo gastar mucho dinero y al final a la hora de practicar lo que aprendiste en tu carrera tú no ames lo que lo que estudiaste que vayas día a día y te tengas que levantar ir a un trabajo por el resto de tu vida que no es como la high school que se acaba o algo así trabajar es por siempre y que te levantes sin ese amor a lo que tú vas a hacer entonces es triste levantarse e irse desde las siete de la mañana tres y media o hasta más horas y ir a hacer algo que no te apasione que no te guste por lo menos un poquito entonces esa es mi opinión apoyo a las personas que quieran estudiar quieran ir al college y superarse y tener una carrera un futuro y vivir de eso pero también los exhorto a que si lo deciden que lo amen que sientan pasión por lo que van a hacer ya sea un trabajo de ir y recoger basura si lo vas a hacer que te guste que por lo menos tú disfrutes ir a recoger basura porque yo he tenido varios trabajos desde que comencé a trabajar y cada uno lo tuve que hacer dependiendo de las necesidades pero cuando decidí ser housekeeping es porque a mí me gusta limpiar comencé porque había que hacerlo pero a mí realmente me gustaba limpiar me gusta tener las cosas organizadas eso me gusta cuando trabajé como cna también me lo disfruté porque me gusta ayudar a las personas y entonces cada trabajo que hice lo hice con amor y lo hice porque me gustaba aunque también me tocó hacer trabajo que no me gustaba como el que hice al llegar a este país que fue en una fábrica lijando gabinetes no me gustaba no me veía haciendo ese trabajo por el resto de mi vida no me lo disfruté ni un poquito pero bueno a veces hay cosas que tenemos que hacer sin que nos guste pero al final lo que les quiero decir en mi opinión es que debemos tratar de estudiar o hacer o trabajar o hacer lo que realmente disfrutamos sea lo que sea pero bueno esta es mi introducción sé que es un poco larga es lo que pienso por eso muchos preguntaron que si mi hijo va al colegio no tiene muchos planes si tiene planes tiene mucha visión es muy disciplinado y sé que lo que él decida lo va a hacer bien y lo va a hacer constante y lo va a hacer por amor entonces estoy feliz con eso en cuanto a mar y si ella quiere estudiar quiere ir al colegio y nosotros la vamos a apoyar y estamos muy orgullosos de ella pero ella sí le gusta una carrera que va a estudiar y le apasiona esa carrera y entonces por eso es que decide que va a seguir estudiando si querían saber pues eso es lo que los dos van a hacer los planes de que en brillar se los irá diciendo poco a poco uno es comenzar su canal de youtube por eso no es sólo su plan eso es un extra él tiene otras metas que quiere cumplir y aquí vamos a estar sus padres para apoyarlo entonces vamos a comenzar les voy a mostrar lo que compré ya les dije que no gasté mucho dinero es sólo un detalle que quería hacerles para que no pasara por alto ese día y en walmart compré este muñeco que costó 10.98 este lo escogí para mar y estas dos cestas me parecieron hermosas me gusta el color no son muy grandes pero están bien yo creo que costaron 7 7.99 no estoy muy segura del precio de ellas porque no lo tiene compré este vaso que dice clase 2023 en 8.99 unos caramelos compré varios caramelos para ponerle en las cestas más candy otro vaso estos dos cuadritos uno para kendry y uno para maddie este otro muñequito que se le cayó el precio cuando iba a pagar pero era 10.98 también y dos tarjetas de regalos que se las vamos a estar poniendo en la cesta bueno vamos a comenzar no sé si les dije que en walmart no encontré el nylon para cerrarle la cesta y hacerle un moño pero en este caso no vamos a cerrarla pues no lo encontré y realmente no tuve tiempo de ir a otras tiendas buscando o bueno si no les voy a mentir fui a public si no lo encontré ya y a otra tienda también y a bells y no lo encontré lo primero que vamos a hacer es cortarle las etiquetas a las dos cestas me percaté de esto y yo sabía que yo tenía tenía unos lápices que pueden escribir en esto para ponerle clase 2023 o el nombre de ellos pero no los encontré en estos momentos pero luego voy a ver si antes que termine el vídeo lo encuentro y si no pues buscaré después y le pondré sus nombres para que ellos sepan por una parte estoy un poquito triste que no va a ser mucha sorpresa porque quizás cuando le dé promoción a este vídeo aunque ellos no lo vean y si ven la foto van a ver tiene que ver con con graduación con algo todo para ellos pero bueno lo importante es que que lo reciban con amor y que lo voy a hacer con mucho amor eso es lo importante entonces en una cesta vamos a quitarle el precio vamos a poner el de madri y el de kendri vamos a ponerle el vasito el de kendri cupo dentro de sus manitos miren parece que viene así este me encantó para madri y pega más con este vaso por eso lo escogí el de madri no tiene las manos cerraditas por eso vamos a tener que ponerlo ahí el de cristal lo escogí para madri este costó 6.98 porque me parece más delicado para ella por este lado escogí el de leather como si fuera leather para kendri para que no fueran iguales escogí este para que vamos a ponerle uno a cada uno le compré estos iguales yo creo que a madri le gusta este ahora y no le quería preguntar a que el de él y uno de estos para cada uno están quedando muy bonitas porque la simetría de la cesta no sé debía haber comprado algo para que subiera estuviera tan apretado debajo pero bueno les comento que era un detalle y la tarjeta de regalo así va quedando de verdad que me hubiera gustado tener el nylon transparente y hacerle un moño bien bonito pero no lo encontré no sé si mi hijo kendri va a querer hacer una fiesta porque él no es como de que le gusten mucho las fiestas no hemos hablado el tema no me lo ha propuesto y sé que cuando él quiere algo él me lo pide y si él no me lo ha dicho no creo que quiera fiesta pero de todas formas pienso preguntarle y hacer como un pulpar o algo así pues yo encantada pero todo depende de lo que él decida se ve más bonito en persona que en cámara voy a ver si encuentro el lápiz que se pueda escribir aquí como la tiza para escribir algo y entonces regreso con ustedes les cuento que buscando como la tiza para escribir en este tipo de material encontré esto que lo compré en amazon cuando crismas y no los utilicé les puse batería y venían dos en cada cajita están súper hermosas traen control entonces vamos a ponerle las lucecitas vamos a esconderlo por acá no verdaderamente este es un desastre vamos a ver cuando lo encienda como que vamos a ver uno dos y tres vamos a ver si encienden primero ok son diferentes me imagino que de noche se ve más bonito pero déjame ver de frente vamos a pagar un poco las luces a ver después tengo que ver cuáles de cuáles a ver las luces a ver cómo se ve aunque es de día así quedaron las cestas no era lo que visualizaba pero al final no quedó tan mal sólo me falta ponerles el nombre y dárselo con mucho amor y desearles muchos éxitos en el futuro a ambos y nada que se lo disfruten esta es una idea pero bueno sólo quise hacer hacerle este detalle y mostrárselo y quizás les sirva de inspiración por si no tenían ninguna idea o si quieren aplicar algo de esto comentenme si les gustó que fue lo que no les gustó y al final es sólo el detalle que es lo importante pero bueno he llegado al final de este vídeo gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo vídeo o vlog chao